Este proyecto es uno que estamos trabajando en conjunto con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, que es de quienes originalmente este proyecto. También los terrenos pertenecen a lo que es la Universidad de Puerto Rico en el Jardín Botánico y nosotros entonces que también entramos en lo que es el manejo del área, como una nueva organización y estamos trabajando en todo lo que va a ser la transformación de este proyecto y para eso pues conlleva un sinnúmero de otras diligencias que ya nosotros estamos manejando para lo que es lograr el proyecto que van ustedes a estar conociendo hoy. Dijimos que teníamos la necesidad de agua en San Juan, ¿verdad? Y empiezan a investigar sobre diferentes acueductos, empiezan a pensar dónde lo van a ubicar y cómo éste va a trabajar y entonces ya para los 1900, 1894, 1890 es que se empieza como tal la construcción del acueducto. Todavía nosotros no estamos claros de cuánto era la profundidad de los primeros estanques, pero estos iban, entendemos que van desde los 12 pies aproximadamente. Así que imagínate la cantidad de agua que tú tenías aquí recogiendo. No hay ningún sistema de cloro todavía, no hay ningún sistema de químicos como los que tenemos hoy en día, simplemente es un proceso de dejar que la gravedad haga lo suyo, se depositen los sedimentos y por decantación pasamos el agua de un estanque al siguiente y así poco a poco vamos limpiando el agua. Originalmente filtrábamos por decantación y ahora vamos a introducir unas nuevas piezas que son las que hablamos ahorita, que vieron las imágenes, que son los filtros. Así que vamos a ir para allá para que aprendan de eso. Elaboramos un gran proyecto como este a trabajar para llevar agua desde aquí hasta el viejo San Juan por gravedad, tomando en consideración lo que fue el entorno natural y cómo utilizarlo a nuestro favor, que es algo que nosotros siempre debemos de estar tomando en consideración, cómo yo puedo utilizar la naturaleza pero que a la misma vez no la impacte, porque nosotros muchas veces pensamos, somos egocentristas y pensamos únicamente nosotros como ser humano, sin embargo tenemos que empezar a vernos como parte de esa naturaleza y cómo yo trabajo con ella y cómo ella también trabaja para mí y cómo cuando tomamos decisiones las debemos de hacer sabiamente sin impactar el entorno natural que estamos haciendo. Así que para esto necesitamos de más gente como ustedes que conozca este lugar, que quiera seguir aprendiendo, para que ustedes también nos apoyen en todo lo que es este proceso. Así que por eso les agradezco que hayan sacado la tarde de hoy para venir a conocer sobre el acueducto y les invito a que sigan dejándoles saber a más personas que pueden venir aquí, que están más que bienvenidos aquí. Gracias. 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 Gracias.